van las sugerencias para que tú tengas muy claro qué es lo que tienes que hacer en este ejercicio y también, insisto, para que te sea de ayuda, ¿va? Entonces, lo primero es, te sugiero que hagas, que tengas cinco cajitas, ¿va? O a lo mejor pueden ser cajitas, pueden ser bolsas, ya sabes, grandes, tipo las de basura, no sé, que tengas cinco redes, algo, algo en lo que tú puedas estar colocando estas prendas, ¿va? Pero, antes de que empieces, dale un trago a tu, no sé, a tu botellita de vino, ¿no? O sea, a tu copita, a tu chela, a tu té, a tu cafecito, lo que te hayas preparado, que tú sientas que es así, guau, me encanta esta bebida, ¿no? Entonces, dale un traguito y literal, ve con esta idea de, güey, voy a ser súper objetivo, objetiva, y realmente se va a quedar lo que se tenga que quedar y se va a ir lo que no. O sea, ya sin excusa y nada de, no, pues es que yo me acuerdo, ¿no? O sea, si ya tiene más, por ahí dicen, ¿no? Mis colegas y eso nos enseñan en la escuela, bye, the book, ¿no? Que si ya tiene más de un año que no ocupas algo, bye. Pero puede ser algo que literal estás ocupe y ocupe y ocupe como mi sudadera, que ya estaba súper vieja y ya toda así roída por la vida, ¿no? Y yo la seguía usando cañón. Pero ya no va con lo que yo quiero proyectar, con lo que yo quiero transmitir, con lo que yo quiero comunicar a través de mi imagen. Ya no, o sea, ya no es una buena idea. Entonces, aunque esta regla de los, ya sabes, de que si ya tiene más de un año, sí es válida, pero también cada prenda, por eso también es el ejercicio de ver cada prenda, ¿va? Para que de pronto tú digas, sí, vale la pena que yo me siga vistiendo así. O sea, vale la pena que yo siga proyectando lo que estoy haciendo con poner en esta sudadera, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, entonces, bueno, ya que te mentalices a ser ruda y a decir, no, wey, lo que se va, se va y sin remordimientos, ¿no? Porque también eso me pasaba. Luego te digo que de pronto yo cada seis meses hago este ejercicio. O sea, bueno, no tan a profundidad como recientemente lo hice, pero sí solía hacerlo y de pronto era como de, wey, este, pues ya, ¿no? O sea, como que, como que después me arrepentía y decía, ay, no puede ser, pensaba en un look y decía, sí, ve esta blusa con esta chamarra y con tal, y después decía, ay, fuck, la chamarra la vendí, la regalé, se la doné a mi hermana, se la día, no sé, ya sabes, o sea, o sea, el punto es que insisto que tú te quedes tranquila, tranquilo al hacer este ejercicio y después no te estás arrepintiendo, ¿va? Entonces, en estos cuatro montoncitos vas a poner la etiqueta de se queda, se va, se arregla, se arregla a lo mejor si tiene un dobladillo, un botón, algo que reparar y para guardar. Para guardar es estas prendas que son más emocionales, un poco lo que te estaba comentando. Igual tú considera si vale la pena o no que se guarden. Por ejemplo, en el tema de las sentimentales, puta, yo tengo muchísimas. Sin embargo, creo que no vale la pena que las guarde, ¿no? Porque al final, pues, van a estar ocupando espacio en mi clóset, ni siquiera, o sea, si de por sí no las he ocupado, pues, obviamente, si están hasta arriba, ¿no? En la cajita de las cartas, menos va a pasar. Pero creo que no vale la pena. Entonces, el hecho de, insisto, de agradecer y así va. Lo único que tengo guardado por ahí es un vestido de mi mamá con el que ella se tomó su última foto antes de que falleciera y un chaleco de mi abuelita. O sea, que el itál también, mi abuelita para mí fue así súper importante. Entonces, para mí es como de verdad, es un chaleco, ¿no? Pero es así como las únicas dos prendas que yo tengo guardadas precisamente como en esta cajita, ¿no? Algo muy simpático que me di cuenta también en hacer esta revisión tan exhaustiva es que mucha ropa yo guardé, o tenía ahí guardada, ¿no? Con el tema de para cuando me embaracé, para cuando me embaracé. Entonces, ya, a ver, hubo prendas que dije, no, ya, güey, ya, o sea, ya, sin embarazo, ya, o sea, evidentemente ya en el momento compraré o veré cómo lo resuelvo, ¿no? Pero también sí hubo otras que dije, bueno, va, estas las voy a guardar, pero no van a estar ahí colgadas en lo que yo uso todos los días. O sea, va, se quedan, pero se quedan en un cajón que yo tengo hasta arriba para que entonces cuando me embaracé yo sepa que ya voy a ese cajón y ya está. Entonces, el punto es que también no esté en la rotación del día a día, ¿va? Entonces, clasifícalas y lo que sí te sugiero que te quedes son cinco tipos de prendas. Una, las que son básicos. ¿Qué son los básicos? Pues los colores neutros, las prendas atemporales, ¿va? O sea, la ropa que tú sabes que lo puedes combinar con cualquier cosa y también prendas que puedes ocupar en diferentes momentos de la vida, ¿no? En diferentes códigos de vestimenta, se llama literal cuando te vistes muy de acuerdo a la ocasión, ¿no? Entonces, que tú puedas, que sean muy fáciles, muy versátiles y que puedas utilizar en cualquier momento. Entonces, esos son los básicos. Las prendas distintivas, o sea, por ejemplo, igual yo también tengo varias, pero, por ejemplo, una sí que es como icónica, es un, pues, como un blazer, chamarra, no sé, ¿sabes? Que compré en Italia también. A ver, eso fue en otro viaje. Y la verdad es que desde que lo vi en el aparador me enamoré de esa chamarra, entonces, literal, para mí es una prenda muy icónica. Porque igual, o sea, es un color verde, tiene las mangas como súper raras. Entonces, al final, no es una prenda que me pueda estar poniendo muy seguido porque literal, sí es muy balcón de que, pues, es la misma, ¿no? Pero para mí es una prenda icónica, jamás voy a donar, jamás la voy a regalar, jamás, o sea, literal, yo quiero así morir con ella. No, espero no morir pronto, pero bueno. Entonces, esas son las piezas distintivas. Después, las prendas de trabajo. Es más, una mejor frase, me encantaría heredarle esa chamarra a mi hija. Bueno, OK. Las prendas de trabajo, literal, dependiendo de lo que te dediques, o sea, si tú estás en una onda más formal, pues, obviamente, deja tus prendas formales. Si eres más creativa, o sea, las prendas que son necesarias para tu día a día en el trabajo, por favor, las dejas. Las prendas que son para fin de semana y para eventos, también son una buena idea. Ojo, para eventos, lo ideal es como tener, sí, de pronto, como el vestido negro básico, ya sabes, tanto corto para cóctel como largo, ya sales de apuros, solo cambias los accesorios y haces mix and match y haces, juegas con peinado, maquillaje y ya con eso, a lo mejor ya es una, ¿sabes? Ya estás comunicando diferente en cada evento. Entonces, te digo esto, porque yo, por ejemplo, pronto vi, tenía muchos vestidos de noche y fue así como de güey, neta. O sea, si yo casi, mis amigas no se casan y las que ya se casaron no me invitaron a su boda, por cierto. ¿Sabes? O sea, y de pronto, pues casi no voy a 15 años, casi no voy, o sea, güey, ¿para qué putas tengo pinches 17 vestidos de, ¿sabes? Así de noche, si yo no salgo de noche. Entonces, literal, dejé dos vestidos negros, bye. ¿Sabes? Entonces, tú también decide y ser súper inteligente. Insisto, también el objetivo es que no te estés arrepintiendo, ¿va? Bueno, entonces eso y rapidísimo lo que debe quedarse, las prendas que te hacen sentir cómodo, cómoda, las que resaltan tus virtudes, las que tienen una silueta y un color que te permiten verte increíble, las que están vigentes, insisto, las atemporales son una buena idea, hay unas prendas que son súper balcón, O sea, por ejemplo, prendas que tú sabes que son noventeras, prendas que tú sabes que son ochenteras y no que sean vintage, sino que literal son, ¿no? O sea, ¿sabes? Así de, güey, es muy balcón, ¿no? Entonces, ese tipo de prendas no necesariamente, salvo que sea una icónica, ¿ok? Y que sean muy especiales para ti, que te hagan, sobre todo, que te hagan sentir muy especial y el último punto es prendas que representen tu estilo, o sea, que te representen bien en quién eres tú y en qué, o sea, ¿sabes qué le quieres decir al mundo de ti? ¿Va? Entonces, pues bueno, esta es Ferenlas recomendaciones del Poder de la Ropa. Libro increíble, súper recomiendo, uno de mis favoritos de imagen. Si tienes algún libro que te gustaría que esté comentando y que, por supuesto, lo relacione con el tema de imagen, escríbenlo en los comentarios.